Roderick Justin Ferrell es un tipo inteligente, se nota por cómo habla y se desenvuelve ante las cámaras cuando es entrevistado. Juega con el periodista de turno siendo sutilmente actancioso, lo suficientemente como para dejarlo en claro que es un sujeto astuto y bastante culto, pero al mismo tiempo evita que se le vea como un monstruo. Es hábil expresándose, es manipulador aunque no de una manera agresiva e intimidante. Tiene una mirada despectiva y fría como el hielo, pero su tono de voz es afable, es sincero al hablar de su pasado, pero cuando se le pregunta por los asesinatos que cometió hace más de 15 años atrás, Roderick es más bien escueto. Su mundo gira definitivamente en torno a otros intereses. Ferrell fue condenado a muerte por dos horribles crímenes que cometió junto a unos amigos cuando tenía apenas 16 años. Poco tiempo después, se conmutó su condena por el presidio perpetuo sin posibilidad de libertad condicional. Los especialistas se han hablado con Ferrell, lo describen como un psicópata egocéntrico, perverso, frío y que posiblemente volverá a matar si sale a libertad. La historia de Roderick Ferrell y el clan vampiro es una de las más desconcertantes de la crónica negra de los Estados Unidos y fue la comidilla de la prensa amarillista durante meses. Un doble crimen brutal y absurdo que conmovió a la comunidad y que alertó a miles de padres sobre cómo se estaban criando los adolescentes norteamericanos y bajo qué influencias. Corría el año 1996. Murray es una localidad de Kentucky que se había distinguido por décadas en dos aspectos primordiales. Primero, en que posee los mejores programas de basquetbol y de la Unión Norteamericana. Segundo, el pueblo alberga el Museo Nacional de Boy Scout, estamos hablando de una comunidad sumamente conservadora y religiosa que se vio sorprendida aquel 26 de noviembre cuando un escabroso doble asesinato perpetrado al día anterior escaparó las portadas de los diarios y saturó los informativos radiales y de televisión. Todo comenzó cuando una chica de 17 años hizo una llamada a la policía. Aseguraba que sus padres habían sido asesinados, pero que no sabía qué había pasado, solo que al llegar a la casa se había topado con el terrible espectáculo. La policía se presentó en casa y logró identificar los cadáveres de Ruth y Richard Wendorf. La escena del crimen era caótica y a pesar de que faltaba algo de dinero y que se habían llevado el automóvil de la víctima, el móvil no parecía ser realmente el robo. La inusitada violencia con la que había actuado él o los asesinos era espantosa. Richard Wendorf ya se ha recostado sobre el sillón del salón. Al parecer, se encontraba dormido cuando fue atacado con una plancha de ferro que se le destrozó el cráneo. Los sesos de Richard estaban esparcidos por el sillón. Una palanca de fierro manchaban incluso las paredes y el piso de la sala, ofreciendo una escena perturbadora. Cerca de la cocina, el cuerpo de Ruth estaba tendido en el piso sobre un charco de sangre, también con el cráneo triturado, varias puñaladas. Las víctimas no habían tenido posibilidad de defenderse y había sido atacada por sorpresa. La persona que entró al hogar de los Wendorf aquel 25 de noviembre de 1996 lo había hecho exclusivamente para matar y había marcado con una V el cuerpo de Richard quemándolo con un cigarrillo. La noticia colmó a los noticiarios quienes hacían hincapié en los detalles del horrible doble crimen que tenía en vilo a la comunidad de Murray. A medida que pasaban las horas se filtró la noticia de que una de las hijas del matrimonio, Heather Wendorf, se encontraba desaparecida desde ese mismo día. Se pensó que podía haber sido secuestrada por él o los asesinos, pero cuando se confirmó que algunos de sus amigos tampoco se encontraban en sus domicilios, la policía comenzó a sospechar. Finalmente, y tras una semana de intensa búsqueda, la policía se enteró de que una de las jóvenes que había huido de casa, Zanna Cooper. Llamó a su madre para solicitar algo de dinero. Se encontraba en Dakota del Sur. Una vez que se confirmó la dirección, la policía dio con los cinco jóvenes, todos entre 16 y 19 años, quienes fueron acusados de participar en el asesinato de sus padres de Walter Wendorf, el líder del grupo. Era un chico pálido y greñudo llamado Roderick Ferrell. En sus declaraciones, 16, confirmó la autoría de los asesinatos y no solo eso, confesó llamarse Besago, un ser vampiro de 500 años de edad. Y aquí es donde la historia comienza a ponerse cada vez más oscura. Roderick Ferrell nació el 28 de marzo de 1980 en Kentucky. Su padre lo abandonó a él y a su madre a las pocas semanas de nacido. Los Ferrell nunca pudieron estabilizarse y fueron dando tumbos de hogar en hogar. Su madre, al parecer, tenía cierto interés por excéntricas actividades sectarias y ritualistas. Ferrell reconocería, años más tarde, haber observado y participado en algunos sacrificios de sangre desde muy corta edad. Probablemente estos rituales lograron impresionarlo y gatillaron en él cientos de fantasías. Muchas de ellas se fueron mezclando con el mundo del vampirismo, algo que terminó obsesionándolo por completo. Leía libros sobre vampiros y veía películas que compartía con sus amigos. Un buen grupo de muchachos de la comunidad de Murray comenzó a vestirse de negro y a pasearse por los cementerios, en donde solían jugar vampire, de más que dare, un juego de rol ambientado en el mundo oscuro y tenebroso, en donde los protagonistas eran distintos seres que el jugador podía encarnar. Varios de ellos pertenecientes a una línea vampírica. Sin embargo, las cosas comenzaron a salirse de control. Ferrell había cumplido 15 años y anhelaba convertirse en el líder del grupo de jóvenes vampiro que se había tomado los cementerios de Murray por las noches. Junto a los más avanzados, Ferrell comenzó a realizar rituales cada vez más complejos. Y el sacrificio de animales, además de beber su sangre, se volvió algo obligatorio para sus reuniones. Si no podían beber sangre de animal, se realizaban cortes en el cuerpo y los demás bebían directamente la herida. En ese momento, algunos se sentían realmente inmortales. Pero en menos de un año, empezó a asomar la verdadera personalidad de Ferrell. Llegó a amenazar de muerte al líder vigente, apodado Yadin, por diversas personalidades. Finalmente decidieron expulsarlo del grupo y es entonces cuando Roderick recluta a un par de chicos y forma su propio clan vampiro. Ellos hacían todo lo que su líder les ordenara, y dicha obediencia le llevaría hasta las últimas consecuencias. Por su parte, Ferrell deseaba tener completo dominio de sus súbditos. Además de tener experiencia en rituales vampíricos, leyó varios libros de psicología para entender el comportamiento humano con el fin de identificar las debilidades de sus potenciales seguidores, como manipularlos y anularlos. Llegó incluso a someterlos a distintas dietas alimenticias bajas en carbohidratos con el fin de que se sintieran debilitados y obedecieran su voluntad sin chistar. El grupo se asentó a unas ruinas abandonadas cercanas al cementerio y la llamaron Vampire Hotel, mientras Ferrell adoptaba por el nombre de Besago el Vampiro. A los sacrificios animales también se le sumaron varios actos violentos en algunas tumbas y criptas del cementerio. El sexo se transformó en otro elemento que cohesionó más aún el grupo, y las dos chicas que integraban el clan, Charity Casey y Dana Cooper, debían mantener relaciones con Ferrell y Howard, el otro hombre del grupo, mientras realizaban los rituales de sangre. Roderick estaba planeando trasladarse en su grupo de vampiros. Murray se le estaba haciendo pequeño a la gente, no paraba de apuntarlos con el dedo. Es entonces cuando recibe una llamada telefónica de Heather Wenderford. Una exnovia, la chica de 19 años, lo llamó alterada y le contó que sus padres no dejaban de asistir a una fiesta, y que quería que él los asesinara. Esta parte de la historia es más bien confusa, pues posteriormente Heather aseguraría que no fue exactamente eso lo que pidió a su exnovio. En ese momento la chica se encontraba fuera de casa y Ferrell le pidió ayuda a su seguidor Howard Anderson para ingresar al domicilio de los Wenderf y asesinar a la pareja. El 25 de noviembre de 1996, Ferrell y Anderson entraron al hogar de los Wenderf. Roderick cogió una palanca de fierro y se acercó al padre de Heather, Richard, quien dormía placidamente en el sillón de la sala y se le destrozó el cráneo. Él le destrozó el cráneo. Ruth, la esposa de Richard, se encontraba en la ducha y no escuchó nada. Se puso la bata y se sirvió un café, sin sospechar lo que había ocurrido en la sala contigua. Cuando solía de la cocina, se encontró con el cuerpo de su marido y los dos asaltantes, Ferrell, la encaró y ésta le lanzó un café caliente en la cara, lo que hizo que se enfureciera. Con la misma palanca la golpeó repetidas veces en la cabeza para posteriormente apuñalarla. Anderson no participó en ninguno de los dos ataques, pero junto a Ferrell bebió la sangre de las víctimas y comió parte de la masa encefálica, que quedó salpicada por todas partes. Recogieron el auto de los Wenderf y huyeron del lugar. Al día siguiente, la hija menor del matrimonio, Jenny, descubrió los cadáveres cuando llegó a casa por la mañana. Ferrell se encontró con Heather y le dijo que había asesinado a sus padres y que debía huir con él y los otros chicos del grupo. La muchacha, movida por una extraña atracción y miedo hacia Ferrell, lo siguió. De esa forma, los cinco jóvenes huyeron durante cinco días hasta que fueron atrapados en un motel en Dakota del Sur y se entregaron sin ofrecer resistencia. La noticia había impactado a la comunidad y a las cámaras de televisión. Se abalanzaban sobre el clan vampiro cada vez que aparecían esposados en los tribunales. Se trataba de un montón de muchachos que no sabía qué estaba ocurriendo realmente. Víctimas de una fantasía absurda que los hacía creer que eran inmortales y que tenían poderes paranormales. Todos estaban asustados, excepto Ferrell, quien parecía disfrutar bastante la situación. Coqueteó durante todo el tiempo con las cámaras, sacaba la lengua, cual Charles Manson. Lanzaba besos, saludaba, hacía declaraciones provocadoras. Él se quedaba mirando fijamente a las fotógrafos. A pesar de tener solo 16 años, tenía un aspecto realmente perturbador. Confesó sus crímenes con la misma frialdad con la que los ejecutó y descartó la participación de Anderson en el doble asesinato, adjudicándose la responsabilidad absoluta. Se realizaron varios exámenes psiquiátricos y psicológicos para discernir el estado mental de los imputados, pero todos estaban capacitados para enfrentar el juicio, sabiendo distinguir entre el bien y el mal. No eran psicóticos, esquizofrénicos o enfermo mentales. Por su parte, Roderick Ferrell poseía un perfil mucho más peligroso que lo diferenciaba notablemente del grupo. Era un psicópata frío, manipulador y egocéntrico, sumergido en un mundo de fantasías vampíricas y por ende en un peligro para la sociedad. Las posibilidades que volviera a matar si llegaba a salir en libertad algún día eran altísimas. Anderson fue condenado a cadena perpetua por su complicidad en los crímenes, mientras los dos muchachas que los acompañaban, Charity Casey y Dana Cooper, fueron acusadas de encubrimiento y obtuvieron una condena de 10 años de cárcel. Heather fue absuelta, pero algunos abogados aseguraban que la chica mostraba una grave violencia. Ella tenía un gran desequilibrio emocional y que podía estar más implicada en los crímenes de lo que parecía. En vista de que Ferrell fue acusado de los asesinatos en primer grado, en 1998 fue condenado a la pena de muerte, noticia que trajo múltiples debates en Estados Unidos debido a la edad del imputado. Solo 17 años, sin embargo, y gracias a una apelación por parte de la defensa, se conmutó la pena máxima por cadena perpetua, sin posibilidades de libertad. Hoy, Frederick Ferrell sigue tras las rejas y de vez en cuando recibe las visitas de algunos morbosos que gustan de fotografiarse con asesinos en serie u otros homicidas célebres. También suele conceder entrevistas a periodistas o psiquiatras que aún recuerdan su caso a sus 33 años. Luce bastante distinto a cómo era él por aquel entonces, cuando cometió los asesinatos de los Wendorf. Ya no usa el cabello largo ni teñido en el negro, su actitud es más pasiva y menos desafiante. Sin embargo, sigue describiendo sus crímenes con la misma frialdad de siempre. Jamás se ha demostrado arrepentido o ha pedido disculpas por sus actos. Simplemente aseguró que escogió el camino del mal para ver qué pasaba. Cuando se le pregunta por su afición a la sangre, confiesa que aún le atrae. Es que jamás ha dejado de sentirse un verdadero vampiro.